Y regresamos con el tercer y último bloque de Mundo Ecuestre y nos vamos a Maldonado. Te fuiste a Maldonado en realidad. Un día bastante lluvioso, ¿verdad? En la sede de Aude, donde se desarrolló una nueva fecha FEI, con participación de más de 80 inscriptos, sábado y domingo. El sábado se corrieron los 160 kilómetros, una carrera internacional FEI, y también se corrieron 80 kilómetros mayores, menores y unrider. Pero vamos a ver entonces lo que fue la primera parte de la carrera de 160 kilómetros que, bueno, la gana la brasilera Mónica Pintos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué disparate correr tanto, ¿no? 160 kilómetros. Y se venía el día domingo. Quedás agotado, pero se viene el domingo y ¿qué pasó? 120 kilómetros y 80 kilómetros. El ganador Emiliano Cornalino, con el cual pudimos hablar y bueno, saludaba a todo el mundo y muy contento luego de haber corrido estos 120 kilómetros. Le queda respiración todavía. Sí, habla, me queda la energía. Un amigo, le mandamos un saludo porque es un verdadero profesional que trabaja para la galponera. De la doctora Fernanda Villar y bueno, fue el ganador a la postre. Hablamos con Emiliano. Una última etapa muy complicada con una definición, con un caballo que venía muy bien también. El de Fernanda. El de Fernanda y a su vez había otro caballo que venía haciendo mucha fuerza. Sin duda que el clima hoy ayudó mucho porque ayer llovió toda la carrera desde la largada hasta el final. Y hoy sí, sin lluvia, mucho mejor. La pista blanda, un poco humedad, bastante humedad. Pero al momento de las últimas etapas ahí ya la humedad empezó a levantar un poco. Se había puesto más fresco y también eso nos favoreció mucho. Atrás de todos los logros sin duda que hay mucho sacrificio, mucho trabajo. Y como te digo, y de mucha gente, ¿no? Otros que quedaron allá en la chacra. Pero bueno, principalmente es un mérito de Fernanda y Federico, sin duda. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y ahora Mundo Ecuestre dialogó con Santiago Cabrera, ganador de los 80 kilómetros. Bueno, felicitaciones, Santiago. Bueno, muchas gracias. A ver, contame cómo estuvo esa carrera. Porque me decías que prácticamente no iban a venir. No, la realidad es que no íbamos a venir. La lleva vino de suplente, como quien dice. Y íbamos a correr ayer. Al final resolvimos que no por la tormenta. Corrió hoy y está, ganó por más de 15 minutos. La realidad es que la llevo a la base del entrenamiento es el trabajo de campo y después los galopes todos los fines de semana. Y bueno, quiero dedicarle esto a María González, que esta semana nos dejó, pero que hoy a todos nosotros nos acompaña. Y Mundo Ecuestre estuvo dialogando con Camila Placeres, quien corrió un montón. El sábado corrió 80 kilómetros y el domingo 120 kilómetros. Estuvimos dialogando con ella. Vamos a ver lo que dijo. Mundo Ecuestre estuvo dialogando con Camila Placeres, quien corrió un montón. Mundo Ecuestre estuvo dialogando con Camila Placeres, quien corrió un montón. 200 kilómetros. Contame cómo estuvo esa experiencia. Digo, un montón. La verdad que es cansador. Yo no entreno nunca y vengo de rostro prácticamente. Pero tú decías que estudiás todos los días en Montevideo, que ustedes son de Flores, pero puntualmente venís y metés 200 kilómetros, no es para cualquiera. ¿Algo de entrenamiento tenés? Sí, trato de entrenar cuando voy a Flores. Tenemos unos caballos cuidando con mi padre, pero nada que ver a lo que hacemos cuando corremos. Sí, y bueno, ¿cómo terminaste entre los dos días? Cansada, la verdad cansada. Me duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo, ¿no? Sí. Y ahora mañana, lunes, a estudiar. Por suerte. Sí. ¿Qué estudiás? Estudio trabajo social. Trabajo social. Nada que ver con el tema de los caballos. Nada que ver. Y veterinaria, ni nada. Pero bueno, trabajo social. ¿Y en qué, digamos, nivel estás? Empecé este año. Estoy cursando el segundo semestre. ¿Qué edad tenés? 19. Sí, es una niña, por eso. Pero bueno, 200 kilómetros, un fin de semana. Digo, todo un ejemplo, la verdad. Para muchos chicos que de repente en este momento se están levantando recién, vos ya metiste un montón de kilómetros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es lindo este deporte. Es lindo. Es lo que te deja. Y los caballos, dóciles. Sí. Realmente bien, ¿no? Sí, por suerte sí. Bueno, Camila, gracias por estar en Mundo Ecuestra. Y bueno, a seguir con todo este deporte que te apasiona tanto a ti y a toda tu familia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vamos, Cecilia. Nos vamos, terminamos el programa del día de hoy. La verdad que un programa precioso. Mucha cosa. En donde tuvimos el homenaje a Pablo Falero, un grande, la verdad. Exactamente. Felicitaciones. Bueno, la segunda parte de lo que fue la entrevista al doctor Patricio Guzmán, especialista en Errado Equino, que la verdad que se aprende muchísimo. Está dando muchos cursos también, quienes están interesados, lo buscan en Instagram, Facebook. Y también, bueno, el Endurance. El Enduro, donde fueron muchos kilómetros, sábado y domingo. Bueno, como el ejemplo de esta chica, más de 200 kilómetros a caballo, sábado y domingo. Una genia que estudia los lunes. Sí, sí. Toda la semana. Una cránea. La verdad que una genia. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Nos estamos reencontrando la próxima semana con más Mundo Ecuestra. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!